¡Hola Kilovers! Yo soy Mars y yo soy Mon. El día de hoy les traemos una dinámica increíble. Para saber cómo participar, quédense a ver todo el video. Estamos muy contentas de poder colaborar con Más Chido. Más Chido es una marca de ropa mexicana con diseños urbanos y juntos les traemos un concurso para diseñar su propia playera de BTS. ¿Escucharon bien su propia playera de BTS? ¿No les ha pasado que les encantaría tener una playera con Suga dormido soñando con un helado? Pues esta es su oportunidad de tener la playera que siempre han querido. ¿Cómo participar? Primero nos tienen que seguir en Instagram y en Facebook a Más Chido y a nosotras, KLatinLife. Después tienen que mandar su diseño a nuestro correo, k.latinlife.gmail.com Su diseño puede ser una foto, un dibujo o un boceto. No importa si no puedes dibujar o diseñar, nos puedes mandar un boceto de qué es lo que quieren con una breve explicación lo más claro posible de qué es lo que se imaginan. Se van a escoger tres ganadores y esos tres diseños formarán parte de la nueva colección de playeras de Más Chido que estará disponible por tiempo limitado. Los ganadores recibirán su playera impresa y verán su diseño vuelto a realidad. ¿Cómo se escogerán los ganadores? Por medio de votos en nuestra cuenta de Instagram. Los tres diseños con más votos serán los ganadores, así que escogen el que más les guste. Por cuenta solamente podrán votar por un diseño, no pueden votar por todos, recuerden, solo uno. Tienen para mandar su diseño a partir de hoy, 19 de noviembre, hasta el 25 de noviembre. Y las votaciones serán del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Los ganadores los daremos a conocer en un video aquí en el canal, el 3 de diciembre, para que estén al pendiente. No se pierdan la oportunidad de crear la playera de BTS de sus sueños, sean creativos y diviértanse. Les dejamos las redes de Más Chido en la cajita de descripción. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal. No olviden seguirnos en nuestras redes en Facebook y en Instagram. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.